YouTube, vamos a enviarles esto bonito, a ver si les gusta esto bonito, dice ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? ¿Quién la ve tan presumida? ¿Quién la ve tan presumida? Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Ella en la playa y yo en la olea Ella en la playa y yo en la olea ¿Quién la ve tan presumida? 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 Si anoche baile con ella, que la ve tan presumida Si anoche baile con ella, baila nuestra tamborera En las playas de Marbella, baila nuestra tamborera En las playas de Marbella, ella en la playa Y yo al lado de ella, ella en la playa Y yo al lado de ella, que la ve tan presumida Si anoche baile con ella Si anoche baile con ella Aquí en el club, ese ruido es ensorbecedor Saluditos, saluditos raza, saluditos Saluditos Carmen Salazar, saludos Saluditos Carmen Salazar, saludos Para la raza de Buenavista, para la chica de Guaporto Saluditos Carmen Salazar Amiga en Gracia, Ayana, saluditos Aquí estamos los domingos con Ponchino Saluditos María Ramírez, saluditos Saluditos Platy Bandera, saluditos Eric Rodríguez, saluditos Amigazo, arriba el charquito Saluditos María Méndez, saluditos 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 Que usted, que eres mayor que Dios Que tú me dices, que ya pagas mi experiencia ¿Por qué? Si en el poder o fuera, no quiero ¿Y es de juego? Reque Maldonado, saluditos Saluditos Primo, 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 primo ¿Dónde están los caguamos, primazo? Primo Ricardo Madrano, saludos Primo Efraín Sánchez, saluditos Alvarito Alaniz, saludos Álvaro, saluditos Juan José Tobías, saluditos Aquí estamos los amigos con Pochito Buenas tardes aquí nomás Cati Vargas, saluditos Lucero Castillo, saluditos Saludos, saludos para ti Saludos Saludos para David Torres, eso de parte de Eric Rodríguez, saluditos Puro Charquito, eso tú la Tampulipas, amigo Eric Así es Cati Vargas, muy bonita canción, saluditos para ti Y que sea muy luchoso ¿Dónde andas, Messi? ¡El gato, el gato! ¡Gantón! ¡Saludos, primo! Saludito María Zamarrón, saludos Aquí estamos los amigos con Pochito Águila Solitaria, saludos amigas Luzi Martínez, saludos Saludos amigo Águila Solitaria Hoy no tengo modelo, pero me va a acompañar una coronita Fresquecita Esta nada más es para la garganta Amigazo Jesús Díaz, saludos Aunque estamos recibiendo un vivo en los domingos con Pochito Ya le llegó su turno Soy como el pochito al valle de la sierra No puedo vivir de la derecha donde quieras ¡Gantón! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo que un saludo papi? ¿Por qué me quemas? ¿Me quemas con mis fans? Mejor dime papi tú periodo Saludos amiga 20 Reyes Saluditos arriba de Cala Texas Araceli Reyes Saluditos aquí estamos los amigos con Pochito Saludando a toda la raza Amigos y amigas de Pochito Díaz Y queridos palmas Saludos amigasos Saludos amigos Saludos amigos Chiquito palmas saluditos saluditos Aquí estamos con otra cancionzona, perdonada. Órale. Como no pague la música, se salen los comerciales. Oye nomás. Primo Ernesto Riquena. Saludos, Primo. Saludos. Hombre, voy a agarrar fama de los otros gatos. De esos fama no quiero. Yo estoy muy, ¿cómo dices? Yo estoy muy salado. Es por decir que estoy salado. El día abandonado al mismo tiempo. Mejor salucita, Gato. Tómate una. Yo te repito. Ahí te mando el cheque. El cheque. Un saludo. 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 Mejor que quise adiós Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. 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 Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. 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 Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo. Y comenzamos. Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo. Un saludo. Carlos Martínez, saluditos. Carlos Martínez, saludos. Monterio García Castillo, saludos. Saludos a Palmero Cieneguilla. Saludos a Buenavista, amigo. José Rodríguez, saluditos. Quería me golpear el dedo, pero casi no me pelan, pero casi no me pelan. Con esta buscamos la canción, un abrazo de la gente de abajo, que soy el más poderoso. Cuando yo quiero verlas, aunque ella no me quiere, me tiene más cruzado. Cuando yo quiero verlas, aunque ella no me quiere, me tiene más cruzado. Porque ella no me pone el dedo, pero casi no me pelan, pero casi no me pelan. Con esta buscamos la canción, un abrazo de la gente de abajo, que soy el más poderoso de la gente de abajo, que soy el más poderoso de la gente de abajo. Quédense en el sabor. Pura música. Solo, solo, solo. A ver si se acuerdan de esa orilla. Y quieren dar saludos a todos los amigos de Sencillo. Viven bien. El sabor. Saludito María de Jesús Guerra, ahora siga, hasta temprano María. Yo sé, que no me tienes ya, que disfruté muy poco y no llenas de tu vanidad. Yo sé, que no me tienes ya, que disfruté muy poco y no llenas de tu vanidad. Yo sé, que no me tienes ya, que disfruté muy poco y no llenas de tu vanidad. Yo he disfruté muy poco y no llenas de tu vanidad. Yo no voy a disfrutar de ese vanidad. Yo no voy a disfrutar de ese vanidad. Yo no voy a disfrutar de todo el sol. Jenden en suuiten,lo ser mucho que disfruta el fuego de la gente de abajo. Y yo no voy a disfrutar de ese vanidad. No hay problema en la herida, eso es un recuerdo que joven tan Soy la madre de la vida, que le enseñaste a manejar No hay problema en la herida, eso es un recuerdo que joven tan Saluditos, M. Barrón, Reyes, saluditos No hay problema en la herida, eso es un recuerdo que joven tan No hay problema, no hay problema, no hay problema Y yo, oh, 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 oh ¡Penso! Buena Vista La entrada, la entrada, la rodajos, el querida, buena. La entrada, la rodajos, el querida, buena. La entrada, la rodajos, el querida, buena. La rodajos, 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 la rodaj 10 de marzo del año 68 aquel buen día salió Saluditos, amigas, Tita Rodríguez Saludos, amigas Llegas consigo que la bendición de la de sus padres su esperanza Saludos, heria, guerra Saluditos A grandes dos lloraron en cuno mil A grandes brazos les quisiera relatar En el setenta empezaron a distinguirse Maricruz, Martínez, saluditos Aquí estamos los amigos con Conchito, saludos a toda la raza Saludos Maricruz, Martínez, saluditos Yo me he recordado El amor de Dios No me ganó El amor de Dios Por el suplico que me canten el chubasco Aunque estoy triste por el amor que he perdido José Rodríguez ha elegido la conquista Desde pequeño soñaba con progresar Carlos nacido en un ejido de enterar Su trayectoria no es posible relatar Con mil afanes logran el hogar que tiene Ahora es un dueto de fama internacional Y a mucha honra en la cumbre se mantiene Poniendo en alto de ramones a terar Quiero me cante la cosecha y un corrido Esa oración amigo, quiero a mí en amores fingidos Yo le suplico que me cante en el chazo Aunque estoy triste por el amor que he perdido No hombre, qué chulada, qué chulada Qué barbaridad Calmao, 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 señora, calmada Todavía no es su turno del comercial Todavía no está pagado Guadalupe Salazar, saluditos para las chicas guapas de Buenavista Eso, saluditos Mucho cariño para toda la gente que nos está viendo Alberto Castillo, saludos amigazo Homero Sánchez Salinas, saluditos amigo Homero Saludos Hoy estoy poniendo pura música de borracho Dario Martínez Uñiga, saluditos De Mildes del Norte, saludos amigazo De Mildes del Norte Ay, qué bonita es Rosita No, pues échate un sueño amigo, Guillermo Roa Échate un sueñito Como quiera te voy a estar dos horas De verme es una hora y te espero una hora Quisiera ser monedita Yo lo juro y no de pobre En la cárcel de Camargo Yo, pero voy a empezar con la primera Por eso se encuentra un amigo Porque le dijo a Rosita ¿Cómo no te vas conmigo? Saluditos para mi compadre Honorio Eso para mi comadre Sara Saluditos Que siempre miran los videos de los domingos Con pochitos, saluditos Elba Maldonado, saludos Existe un trecho muy largo Pero hago yo otra Rosita Como la que hay en Camargo Si te pido no me des Un beso porque te digo Un beso porque te digo Y hubo Rosita bonita Como no te vas conmigo Vamos a descansar un rato amigo Roy A descansar un ratito Hoy estoy poniendo puro corrido Para borrachos Saludos Víctor Vargas Saludos Víctor Vargas Aquí estamos Aquí estamos Un día 28 de enero Como me hiere esta fecha Para un Lamberto Quintero No sería una camioneta Y van con rumbo al salado No más a dar una vuelta Pasaron el carrizal Y van tomando cerveza Compañero le dijo No sería una camioneta Lamberto sonriendo dijo Pa' qué son las metralletas De hacer quitar el salado Me fugieron dos R15 Ahí dejaron dos muertos Enemigos del Lamberto Quisiera que fuera puerto Saludos a mis amigos De la página del álbum de Buenavista Saludos 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 Pero señores es cierto Un hombre fuera de feria Hace rey enamorado Platicando con su novia Él estaba descuidado Cuando una bala certera La vida le ha arrebatado Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Ya después de su muerte Vuelven a sonar los tiros Ahí murieron diez hombres Por esos mismos motivos Por esos mismos motivos Cuente que la tierra blanca Tú que los viste pasar Recuerda el esquí a la merca Nunca se podré olvidar Por mi parte aseguro Y hace falta julia acá No hombre que chulada Que chulada de video Que chulada de video Saluditos, saluditos, saluditos raza, aquí estamos, aquí estamos, Carmela Castillo, saluditos, Reina Agámez, saludos, saluditos, aquí estamos, los amigos con Poncho, transmitiendo en vivo por el álbum de Buenavista y por la página Poncho Díaz, músicos de Justo, saludos, Pinillo Pérez, saluditos, Lobito Borrón, saludos, aquí estamos escuchando pura música perrosísima de los Contrabatistas, ¡Qué bonita se ve la mujer que venía con este año! Hoy la miro pasar que hasta quiero llorar que ella anda Te quisiera gritar, te quisiera decir que la abrieron Te lo voy a hacer que la vergüenza para mí, te lo voy a hacer que la vergüenza para mí, te lo voy a hacer que la abrieron Te lo voy a hacer que la abrieron Saludos amigos, Pascual Razo, saludos Por Buenavista Hermel Acacío, saluditos Aquí estamos los amigos, el poquito, saludos Yo no sé ni qué hacer, yo con esa mujer Lleva a tus hijos Saluditos hasta Los Ángeles, California, saludos Si me dieras amor, todo el día de ayer ¿Qué más quiero? Le quisiera gritar, le quisiera decir Guadalajara, pero no puedo ver Saluditos para todos los del rancho más bonito, dice Norma Saluditos hasta Los Ángeles, California, saludos La raza de Cucamón, amigos de Arroyon, saludos Se llama quien sabe tú, a ritmo de contrabandistas Camila Martínez y Piña Con la gente, con la gente Saluditos hasta Los Ángeles, saludos Saluditos hasta Los Ángeles, saludos Renato Torres, saludos Y se le hacía tarde a mis ojos que crean Por ver en ti a mi madre Y quiero pensar que tú estás Si quiero lo mismo Que nos vamos a salvar De caer al abismo Sabía a ti, pero a mí me pareces De burla, señor Y en el rastro, por Dios Si te vuelvo, puedo beber en ti Por todo para mi primo Oscar de la Fanta Que pensaba contestar una canción La reina en ese día En esa noche no daño a esa fiesta A mí la Marteña y Sipiña Los arbitrales que te caen Sabes tú Sabes tú, pero yo ya no caño En ninguna parte Y solo al pensarte me vengo en las horas Que me vengo en las horas Las noches veías Estos tristes días Me ven en el chupo a barrer Me ven en el chupo a barrer Y quiero pensar que tú estás Si quiero lo mismo Que nos vamos a salvar de caer al abismo Piénsame a ti, pero a mí me pareces de muy vacío Y en el asfio, por Dios, que me muero por volverte a ver Vamos a ver el siguiente, te invito a ustedes Ayer, no vi por la calle, no nos vamos a hacer La raza del Cucamón, la gente de San Luis La raza de Buenavista, saludito Así te la mandaremos, muy buenas noches Gracias por estar en el álbum de Buenavista, para todos mis amigos Ayer, no vi por la calle, no es que no me sienten Después que fui su herido, y me fui su herido Y me fui su herido, y me fui su herido Y me fui su herido, por eso me fui su herido Ahora que suyo me rima, tiene mi sol y ven Quiere regresar conmigo, yo por ver que ni no piense Saludos amigos Jaime y Zaguirre, saluditos Por esta vamos a buscar la nieve de enero Frimo Juan Zullia, saludos primo Amigo Humberto Quintero, saluditos Saludos amigos Julián Quintero, Hacienda Buenavista, saluditos Y arriba Buenavista, eso del rancho de abajo Isa, Maldonado, saludos, aquí estamos los domingos con Pochito Estamos mintiendo en vivo por el álbum de Buenavista Por la página de músicos de Jescon Poncho Saludos para todos Por la noche de mi casa, tiene que enviar la mano Pero te voy a llorar bien, pero no se va Después que cubres tu herida, luego que me pasas mi amor Maldonado, saludos, 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 saludos Ayer en la vida vi por la calle, andaba toda, por que Allí a sus ojos morados, tenía su boca y pencha Sin aquí, la nadie abrazaba Que esperé mi pecho, mi amor Por el álbum de Buenavista Muro contrabandista de San Buenavista De San Buenavista Los dos Amigos Rosa, aquí estamos los domingos con Pochito Báilale Con la primera presión de su abrigo de la familia Carameño Que se están utilizando por Paquito Por Báilale, no, por bueno, pues ya lo pidió Y ya se lo enviamos Báilale Amigos Julián Quintero, báilala amigo Tú que puedes Porque la gente ya me traicionó Ya no la veo por ahí O se le fue la señal Avanzando bien, espera por aquí Y que no se la orden cuando quieran iniciar nuestro programa Pesejando los quince años Las quince mil novenas De quince mil novenas Y a mí La gente de Juanchi Empieza en esta noche La gente de Juanchi ¡Gracias! 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 Cuando se está encontrando las frescas llores del Viento parece que platinará de nuestro 2director como fin nos regalará la unidad en todos los vientos Bésame así despacito, que alarguemos el destino Pues este amor tan bonito, se nos trae en el camino Y en la venida bendita del Padre, yo divino Más de la voz, para irnos a visitarnos el carretonero Para compartir el pisteche, váyade La gente de Monterrey, la gente de Monterrey Váyade La de Monterrey, la gente de Monterrey La de Monterrey La de Monterrey Ahora vos está le ocurriendo un carretón viejito Donde venía partido Traía un cajón de madera Por el cuerpo de su río Él le ha dispuesto a matar Y él detenga su cariño Fotos, fotos y más fotos En los domingos con Pochito Pero sienta la rocita Muretino tocó la puerta Le respondieron ahorita Para aparecer después Una mujer y un bonita La mujer se sorprendió Al ver al carretonero Aquí no damos ni monstruos No queremos por Dios de los Vale más que el señor de ti Y lo vuelve al carretonero Que pronto se dio la vida Que fui tu esposo primero No te dejaste por triunfar Que tiene mucho dinero Aquí muerto traigo a tu hijo El hijo del carretonero No te dejaste por triunfar Escuchar No te dejaste por triunfar ¡Vale, Juan Pablo! ¡Vale, Juan Pablo! Por razón la Betty anda perdida Un saludo para la quinceañera Perla García Ortiz Hoy está la fiesta de ella, ¿verdad? ¡Vale! ¡Vale, Juan Pablo! Hoy está de Pasteles Largos Hoy está de Pasteles Largos Perla García Ortiz Que Dios la bendiga con muchos años más Y que se la pasen con ganas allá en el rancho No me creo, bárbaro estar allá Es una chulada, ¿verdad? ¡Vale, Nacho! ¡Vale, Nacho! ¡Vale, Nacho! Saludos Saludos, amigos Saludos, amigos Saludos, saluditos Saludos, amigos Saludos, amigos Saludos, amigos Saludos, amigos Saludos, amigos Saludos, amigos ¡Vale, Juan Pablo! ¡Vale! Saludos amigos Hacienda Buenavista Mi fiel seguidor Que chulada, que chulada, que chulada de música, ponemos aquí en los domingos con Ponchitos, saluditos a todos mis amigos, saludos amigos Javier Rodríguez, saludos, repito Galarza, Barrón, saluditos, 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 aquí estamos escuchando música buena aquí en los domingos con Ponchitos, Para la página de Pocho, Díaz de los músicos de Houston Hola, soy para Lance Video, soy Rodríguez de Mantequilla, saludos, eso, pura mantequilla, pura mantequilla El mundo fue solo de los dos, ni para nosotros Marta López de Tollos a todos Unas dos extendidas al sol Marta López de Mantequilla, saludos, 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 saludos Marta López de Mantequilla, saludos, 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 Así bien fría, así como lo vende Pancho Pérez Bien fría Amigo Pancho Pérez vende que se vende la más fría de la vez Saludos amiga Araceli Reyes Saluditos Aquí estamos los amigos con Chitos, saluditos Saludos a la calle Mario Saludos a ver Sobre Baila 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 Amigos, soy tu gran corazón Cieneguilla mágico María Esther Coronado, saluditos Benita Galarza, saludos Si no le hubiera dado like Calmada, calmada Y con comercial y todo Gracias, gracias Euclacio García, saluditos Aquí estamos los domingos con Juanito Saludos Hace el año es el 24 de mayo Es la tercera vez que lo hayamos perdido Es un artista más que se va No, no, no se puede ver con se de cama Nomás se nos ha dejado un poquito Pero donde quiera que se haya llegado Ahí nos está esperando Aquí nos dejó Ya chiquito Ya chiquito Hasta parece que ando en el rancho Saluditos amigo Chuy Barron Hasta donde me dijo Por allá está Amigazo Chuy Barron Saluditos amigo Aquí estamos los domingos Con gollitos Saludos 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 para Norma Gaitán de Fuerte Supremo Julián Quintero Ah, perdón De parte de Hacienda Siempre le hago el regalo Julián Para la prima Con sentido de Julián Julián Quintero Norma Norma Gaitán Saludos para todos los que se van Y todos los que se fueron Y todos los que volvieron Y todos los que se quedaron allá Muchas gracias Y todos los que vienen También King City California Eso Saludos Hasta King City California Para el amigo Chuy Barron Hasta parezca buena vista Y pues Una corona Saludos para mi primo Oscar Zapata Que me pidió una canción Pero no la encuentro No me acuerdo Cómo se llama Pero Pero no la encuentro Para mi primo Oscar Zapata Que me pidió una canción Que me pidió una canción Que me pidió una canción ¿Va? ¿Va? Para haber sabido ¿Dónde anda por ahí la Betty? Alguien que la conozca Que me dé información media Porque no le encuentro Saluditos a Monclobita, la bella, Beatriz, Zúñiga Perdón que me brinquees Que no mire el mensaje Pero ahí va Por lo pronto vamos a ponernos aquí ¿Qué tal amigos? Aquí estamos nuevamente aventando los videos live Para todos ustedes Para toda la gente que nos sigue En la página de Facebook, YouTube Vamos a verles esto bonito A ver si les gusta Saludos a todos los del rancho Dice Norma Gaitán Feliz dos mil veinte Saludos Norma Te saluda Julián Saludos Beatriz Zúñiga Saludos al primo Arjunjo Zúñiga Saludos Saludos amiga Teresa Barrón Saludos a Monclobita, San Luis Potosí Saludos a Monclobita, la bella, Beatriz, Zúñiga 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 ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella, ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella, baila nuestra tamborera en las playas de Marbella. Baila nuestra tamborera en las playas de Marbella, ella en la playa y yo al lado de ella, ella en la playa y yo al lado de ella, que la ve tan presumida? Si anoche baile con ella. Son, son, son. 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 ¡Hombre de lina! ¡De penalera de la pared! ¡Saluditos hermana Lucy Ramírez! ¡Saluditos! ¡Saluditos hermana Lucy Ramírez! 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 ¡Saluditos! 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 Y a mí que me traga el perro. 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 A mí que me traga el perro. Y 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 a mí que me traga el perro. Quien sabe hacer bien las cosas Siempre debe estar el problema Y si apetece la miel Hay bronca con las colmenas Y si está bien con la ley Te protege de esa hiela Colmenas no hay ajumadas Quiero temer al peligro Saludos mi compa cuatro Al vento el de sus amigas Saluditos Reca, saludos ánimo Porque ya nos vamos Saluditos Marcia Requera Saluditos Me traje otra por si me cojas Un pétate puñe en mi cuna De lo que traigo el ganancia Al cabo mundo hay te quedas Para mí no hay esperanza Por este cuero de visto Rayo el penco por mi raza Es todo Dice que Rayo el penco por mi raza Así yo también Amigazo Arturo Aguirre Saludos Y arriba el rancho Primo ¿Cal learning? Corp y recetas Y vieñita hermosa Salidas creciendo como los tapomos que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita te ando vacilando Saludos a Vegaso de Rubén Villarreal Saludos amigos Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Saludos a Vegaso de Rubén Villarreal Saludos a Vegaso de Rubén Villarreal Tú mi chiquitita te ando vacilando Ponte muy contenta porque estoy aquí Mari Vigil hasta Monterrey Saludos amigos Maris Pedraza Saludos amigos Saludos amigos Y veñita hermosa, cuando tomo vino, siento tantas ganas de contigo platicar. Tú, mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando y en ti me pongo a pensar. Vaya lo pasado, yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí. Aquí estamos en el domingo, un poquito, consiguiendo para la página de músicos de Justin Poch, un saludo. Tú, mi chiquitita, finge no mirarme, ponte muy contenta porque soy de aquí. Saludos Alejandra Mandujano, feliz, feliz año nuevo para ti también, saludos. Los olos, los olos, los sonidos, fue genial, fue un buen momento. Fue nuestro lugar para ir para entretenimiento, en May 10. Y tú ves los olos, eso fue increíble para los niños. Y estoy feliz de verlo siendo rejuvenido. Y con más de la música, nuestra gran cultura, el norte de nuestra república, aquí te la presentamos, tus amigos de hoy y siempre, Los Igualados. Ya chiquito, ya chiquito, ya chiquito, ya chiquito, ya saluditos, 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 aquí estamos, los domingos con Pochito, saludando a la raza, saludos. Saludos Alejandra Mandujano, saludos. Saludos. ¿De dónde andas Betty? Por favor, hombre, pórtate bien hombre, Betty. ¿Qué es lo que te digo? ¿No te puedes dar un solo rato porque no me desapareces? Y ahora sí estoy enojado, te voy a tomar el coração. Ya sola y sin amigos, cansada de sufrir, llorando tu desgracia y tu negro por venir. Quizás ya con el tiempo te tengan compasión, mujer que allá en el fango perdiste el corazón. Saludos a mis amigazos de los Leónes del Norte, el amigo Rubén Villarreal, saludos. Ahorita vamos a poner una canción buenísima de los Leónes del Norte que me gusta mucho. Y ya sola y sin amigos, cansada de sufrir, llorando tu desgracia y tu negro por venir. Quizás ya con el tiempo te tengan compasión, mujer que allá en el fango perdiste el corazón. Ahorita vamos a poner una canción de mi amigo Tony Zúñiga del Grupo Felicidad. Por lo pronto nos vamos con uno de mis amigazos de los Leónes del Norte. Esto que dice... Chueve la canción. Gracias amigo Rubén Villarreal, saludos. Chueve la canción. Chueve la canción. Chueve la canción. Aquel desprecio tuyo fue muy cruel Con odio mereces que tú no eres nada De mi nación me mueres por volver Se volvió la moneda Para darle a usted a caras Hoy deseas que te quieras Pero no quiero nada Desde que sufrí por adorarte No creo que sea posible dar mi amor Se volvió la moneda Si vuelvo a cometerte en mi suelo Se volvió la moneda Para darle a usted a caras Hoy deseas que te quieras Pero no quiero nada Es todo, es todo Se volteó la moneda Para darle a otra cara Eso, saludos a mi amigo Rubén Villarreal Los de otros del norte Eso Y aquí va una con mi amigazo Mi amigazo Tony Zúñiga Y el grupo Felicidad Eso Puro Cerrito San Luis Potosí Amigo Tony Amigo Tony Por el grupo Felicidad De hoy cero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día aquel que te amaba No lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada Cuando no podías dormir Quien era el que te acompañaba El que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras querido Te juro que lo había corrido Justo el fin del mundo Para darte mi mano Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción De esos que dan serenata Pero con su propia voz Te perdiste Un catorce de febrero Que comienza un mes de enero Se renueve el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Grupo Felicidad Grupo Felicidad El amigazo doctor de Guizuiga Y arriba Cerrito San Luis Potosí, compa Y arriba Las Cabanas Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción De esos que dan serenata Pero con su propia voz Te perdiste Un catorce de febrero Que comienza un mes de enero Se renueve el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar En ningún otro lugar Chulada chulada cumbia Con mis amigos Mis amigos del grupo Felicidad Tony y Zúñiga Saluditos, saluditos Aquí estamos Los domingos con Ponchito Saludando a toda la raza de la página Músicos de Houston Poncho Saluditos para todos Amigos de la página De Poncho Díaz Requena Amigos del álbum de Buenavista Saludos Vamos a callarles la boca Alejandra Alejandra Mandujano Vamos a callarles la boca Venga La fiera de Ojinaga Pero primero un comercial pagado Por Alejandra Mandujano Buen día a los 20 Reyes Levanten la mano Amigos Lucio Carrillo Saluditos Alejandra Córdoba Saluditos Aquí estamos los amigos con Pochito Saludando a todas las racistas Al primo Candelo Zapata Saludos Estamos Ricta Rodríguez Llegaste tarde Pero aquí estamos también los amigos con Pochito Saludando a todos mis amigos De la página de Pochito De la página de Pochito De la página de Danos de Buenavista Saluditos Buen día para todos Saludos Saludos De la boca Y no te importaba el que dirás Todos decían que no iba a durar una relación Que no era de tu calla mi amor Nadie ha hablado de nuestra relación De cómo son las cosas La boca les callamos Mientras no sepan lo que siento yo por ti No importa lo que olviden sobre mí Tus pasos siguen que te voy a seguir Que calle todo el mundo Porque tú y yo ya somos felices Todos decían que no iba a durar la relación Que no era de tu calla mi amor Que no era de tu calla mi amor Nadie ha hablado de nuestra relación De cómo son las cosas La boca les callamos Mientras tú sepan lo que siento yo por ti No importa lo que opinen sobre mí Tus pasos siguen Que te voy a seguir Que calle todo el mundo Porque tú y yo ya somos felices No, pues qué chulada, qué chulada, qué chulada Qué barbaridad La boca les callamos A todos, ¿verdad? State Farm has been doing this really cool bang At festivals where they set up like a studio Where they set up a little dance Ya chiquita, ya chiquita, ya Tendremos que irse así con barito Venga Hola 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 Para eso, las pasiones que alcalde el amor se alcalde El amor que entiende Amén. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya salió el americano Es mi amigo el americano Es mi amigo el americano Perón de Buenavista ¿Por qué? ¿Por qué? Cantando a ti apasionado con mi divo de la... Ya chiquito, ya chiquito, ya chiquito, ya fue mucho por un 20 Ahí la va para la amiga, la morrita Rodríguez Conjunto Río Grande ¿Quién sabe yo? Ah no, ¿Quién sabe tú? Venga Dice que quién sabe tú Salió en inglés del hombre Saludos, amigos, vete ¡Qué bailes qué bailes ! Mariano Ortiz, saluditos, aquí estamos con Pochito, saluditos, saluditos, saluditos. Este es bueno para vosotros. Venga, ¿Quién sabe tú para la burrita Rodríguez? Venga, ¿Quién sabe tú? Pero yo es porque no me soporta ni el aire. Siento una hoguera en mi pecho que abre y me da por llorar. Las noches frías, estos tristes días, ni al hecho cobarde. Se le hace tarde a mis ojos que queran volverte a mirar. Quiero pensar que tú estás sintiendo lo mismo. Quiero hacer tus favores a salvar de caer al abismo. Venga, ¿Quién sabe a ti? Pero a mí me parece este mundo vacío. Saludos para los primos consentidos. Eso, mira, ven aquí. Para Ina y para el primo. Venga, ¿Quién sabe a ti? Venga, ¿Quién sabe a ti? Saludos para los primos consentidos. ¡Oh, regalto Garza, eso! ¡Oh, regalto Garza, eso! ¡Oh, regalto Garza, eso! ¡Oh, regalto Garza, eso! Sabes tú, pero yo ya lo vi a yo en ninguna parte y solo en pensar en la lengua en las cosas que vienen y van. Saludos, Norma, Norma Gaitázar. Saludos, muchos días, estos tristes días, ni al hecho cobarde. Y se le hace tarde a mis ojos que crean volverte a enviar. Y de pensar que tú estás sintiendo lo mismo y no. Que nos vamos a salvar de caer al abierto. Águien sabe a ti, pero a mí tú me pareces este mundo más guío. Y en el astrillo, por Dios, que me muestro por volvente a ver. My feet are killing me a y 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 como se le ocurre darse un bagazo que ponemos que ponemos pida 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 porque ya nos vamos ya me pusieron alerta de eliminar el video no aguanta nada el facebook a ver venga 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 pos cual venga si no dije nada mis amigos los de ondas del norte chula de cumbia mira ahí va mira ahí estaba va 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 ahora si Los Leones del Norte casi casi que ya nos vamos vamos a una cumbia perroncísima con Los Leones del Norte Rubén Villarreal hoy nomás hoy nomás para que la baile de la Betty que la baile de la Betty por esos cabellos largos me buscara en el mundo entero coñequita y cabellos largos según traquillos que empezaron sin cariño el verdadero ¡Vámonos! 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 me buscara en el mundo entero ¡Vámonos! 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 Bailamos Te da la mente Te da la mente Te da la mente Que se bailan Cati Valdera, saluditos Ya nos vamos, ya nos vamos Porque ya son las 10 Pídenos a un misilio Zola, Zola Zola, Zola Abracito apretadito por año nuevo Nada más por año nuevo No, no, no abusen Si con la vista yo pudiera conseguir Todo lo que estoy mirando Si con la vista yo pudiera conseguir Todo lo que estoy... Ay, ¿qué pasó? Ay, Panchito, hombre, la regasteca, la hijo, hombre Yo no era así, hombre ¿Cómo es la América? Ah, voy ganando 2-0 Si? Corazón Yo no quiero Corazón acá está llorando No 2-0 Bueno, ¿cómo estás? Vamos, vamos, vamos Vamos, Betty ¿Cómo va la América, Betty? Al igual, ¿cuál? Corazón está llorando la Betty Vaya se está perdiendo la América No te aguites cuando ganes la Chivas Nos emparejamos ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! Música Vamos, vamos, vamos Morita, vamos Morita Vamos, Venti, vamos Sola, 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 eso Así bailes, así mollones se llegan Voy a llenarte de bailar en la escala, Venti No lo puedo creer Saluditos, saluditos, hermanas dos Y todavía estamos aquí, pero ya nos vamos Ya nos vamos Rubén, Pai, saluditos Hola, hola, arriba Brincada Vamos, cuando se vaya el último me voy 5,000 personas, 6,000 personas que están mirando en medio Hola, 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 vete Oye, naste, vete, no puedo creer, hombre Tanto baile con Juana Acuña y todavía no hay ganas Hola, a ver, Aida Martínez, saluditos Aquí estamos los amigos con Pochito Ya despidiendo el programa, el último programa de este año Primeramente Dios Y volvemos el 2020 Con más programas de los amigos con Pochito Para todos Y un abrazón para todos Un abrazón de calentito Porque está muy frío hoy Arriba en América Eso Arriba en América Arriba en las águilas En América Más arriba en las chivas o más abajo No, hombre, qué barbaridad Con esta nos vamos Ahora sí Feliz año nuevo para todos Primeramente Dios Él va Llegó el año que esperamos Y el año viejo se ha ido Feliz año nuevo para todos Primeramente Dios Estamos conectados El año nuevo en vivo Primeramente Dios Solo queda en olvido Al cumplir hace doce meses Que el familiar se ha reunido Bendito sea el que goza Bendito sea el que goza Y lamenta el que padece Simple es que llega esta fecha A muchos no se entristece Porque falta un familiar Y su recuerdo aparece Ya llegaron los abrazos Que desborda la alegría Los deseos son de siempre Llegó el año no es pa' menos Algo contigo con tristeza Un año más y uno menos Mayor silencio en la noche La gente pide con calma Dios mío bendice el alma De todos y donde quieran Y pídanle al ser supremo Porque haya paz en la tierra Saluditos, saluditos Feliz año nuevo para todos Un abrazo para todos Y primeramente Dios nos vemos Primeramente Dios el 31 A ver si hacemos un programita Ahí en vivo Para mandarles un abrazo En vivo Igualito que hoy Eso Saludos Ánimo Y ahí estamos Little cabin By the lake Gracias por ver el video